El exjugador de fútbol Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto se encuentran bajo custodia policial en un hotel de las afueras de Asunción hasta que la fiscalía decida si procede a la detención de ambos por presuntamente ingresar a Paraguay con documentos falsos. En el operativo la policía arrestó a un ciudadano brasileño que se encontraba con los hermanos en el hotel en la ciudad de Lambaré. Los entes de seguridad advirtieron que en la habitación donde se alojan los dos hermanos se incautaron dos pasaportes paraguayos a nombre de Ronaldo de Asís Moreira y Roberto de Asís Moreira. La Policía Nacional emitió una orden de arresto a Ronaldinho tras recibir información de las autoridades de migración de que habría entrado en el Aeropuerto Internacional de Asunción con documentos adulterados. Tras ello se produjo el registro por parte de agentes fiscales y de la Policía Nacional de la Habitación del Hotel. De acuerdo con la fiscalía los dos hermanos declararon que fueron a Asunción invitados por Nelson Belotti, dueño del Casino Il Palazzo. De por sí hay una persona detenida actualmente. Las personas involucradas están también siendo investigadas por uso de documentos de un pasaporte paraguayo de contenido falso, así como también de cédula de identidad. Mayores detalles vamos a estar brindando mañana a primera hora una conferencia de prensa en la Fiscalía General del Estado y detalles acerca de cómo llegamos a esta situación podría darle el comisario general Gilberto Fleitas de investigación de hechos punibles acerca de cómo llegamos a esta situación. Bueno, la policía tuvo conocimiento del ingreso de los ciudadanos brasileños e ingresaron con documentos paraguayos. Eso llamó la atención. Entonces se corroboró en el departamento de identificación de los datos de las personas y no se encuentran registradas. Por lo tanto, rápidamente el personal de identificación acudió al aeropuerto, corroboró, confrontó las documentaciones con los datos y ante la sospecha de que hayan tenido documentos falsos, presentaron la denuncia rápidamente a la Fiscalía General para que se tomen los recabos perdidos. Gracias. 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 Gracias.